Yo puedo parar cualquier pelota lanzada desde cualquier parte fuera del área Si quieren este campo, primero tienen que anotar un gol ¿Qué tipo tan engreído? Le daré una lección ¡Eh, lásenme el balón! Tengo curiosidad por ver hasta dónde llega tu presunción Todavía estás a tiempo de echarte para atrás Eso jamás, estoy esperando, empieza Te quitaré lo presumido, Benji, ya verás Los balones de rugby no son como los de fútbol, pueden ir en cualquier dirección Buena estrategia ¿Listos? ¿Cómo pudo hacerlo? Lo de todos Increíble Increíble Bien, el siguiente Bueno, ahora me toca Será juego de niños meter un gol La portería de fútbol es del doble que la del balón mano Es casi imposible no anotar ¡Detén eso! No cabe duda, es un gran portero Ahora voy yo Ya vi que eres muy bueno, pero esta no la paras Ya veremos ¿Qué? No podrá parar esa pelota tan pequeña ¿De qué te ríes? ¿Qué estás esperando? ¿Listo? ¡Pah! Es increíble Es increíble La detuvo Es realmente fenomenal Bien equipo, el juego ha terminado Trabajar ¡Bien!